Amigos del Mundo Washington, acaba de terminar el encuentro amistoso contra el Borussia Dortmund. Desgraciadamente, hemos caído tres tantos por uno. Los goles del visitante fueron de Wolves, Sancho y Alcázar. Y nosotros descontamos por nuestra defensa a Campbell. Un partido de guante blanco, se podría decir. No hubo grandes emociones. El primer tiempo fue mejor para nosotros cuando tuvimos en cancha a Roldán y al peruano Ruy Díaz, que pegó un cabezazo en el travesaño, hace un gol de sombrero que se lo anulan por posición adelantada. Pero fue lo más rescatable. En el segundo tiempo, el partido se desvirtúa porque ambos profesores cambian casi todo el equipo, pensando ellos en su gira por Estados Unidos. Nosotros, en el clásico que se viene este domingo contra Portland Timber, que se jugarán los puntos. Eso es lo más importante para tratar de llegar en buena forma a los play-offs. Esto sería todo por el momento. Ya saben, sigan con nosotros su amigo de siempre, Marlo Vilela, El Mundo Washington.